Una pieza llamada Nina, interpretada, perdón, compuesta por Legrencio Vicencio Chambi, el cual fue un compositor italiano. Esta pieza fue atribuida a Pergolesi. La letra dice, hace tres días Nina está dormida. El sueño la está matando, por favor despiértenla. Plautas, tambores, címbales, despiertan a mi limeta. Y mientras el médico la ve, mi querida Nina en la cama está. Espero que la disfruten. La letra dice, hace tres días Nina. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!